hola curiosos y curiosas pues como les dije en el vídeo anterior que venía a Kima pues miren estos son los lugares donde venden marisco de toda clase fresco recién pescado miren así se ve para allá esa es una de las tiendas las que está ahí esta es otra nos gusta venir a comprar aquí ahorita vamos a ver si tienen lo que buscamos ahí está mi esposo y mi hija esperándome que yo estoy aquí ahorita estoy con ustedes ellos me esperan bien amigos perfecto vamos a entrar ahí adentro a ver qué encontramos lo que sí huele mucho mucho marisco pero huele feo pero qué rico cuando está cocinado verdad a ver vamos a entrar aquí a ver qué hay de nuevo qué hay bueno miren este lugar lo bueno que no hay mucha gente lo que parece miren que la verdad que yo no conozco nada de estos mariscos miren los que los conocen immediately no sino no pues la verdad que no es mi mamá la verdad que no es mi mamá pero esto no se lo sabe Vin son amser mi mamá mi mamá y jambe a ver cómo listos para que los quieran fresquecitos este si está algo congelado allá lo toparon miren el filete que delicioso se ve estos son los pescaditos miren si por favor este que es este que es este pulpo otros pescaditos pequeños pescaditos y aquí está la mojarra que vamos a seleccionar para llevar miren muy grandota y bonita bueno amigas este es ahorita todo por este momento en esta tienda si veo otra les sigo compartiendo hasta luego amigos no se olviden dar like suscribirse y compartir y activar la campanita para que reciban más mensajes con ustedes hasta luego buen día y y y y y